Quise venir a ver hoy las prácticas acuáticas porque me venía contando mucho Leila, la coordinadora, y lo que vos ves aquí, en principio con un clima riguroso como el nuestro, es la oportunidad de tener contacto con el agua, los chicos de poder manejar su cuerpo de otra forma para los adolescentes, conversaba con los profesores la posibilidad también de una actitud y de una, te diría, confianza en sí mismo totalmente diferente a partir de la práctica acuática. Bueno, las mamás, recién conversaba con una mamá que es una actividad de integración de su hijito y que me decía, bueno, con todo lo que nosotros invertimos, la verdad que la pileta, poder acceder de esta manera gratuita, es bárbaro. Esta es la idea de las políticas socioeducativas que complementan los aprendizajes de los estudiantes en el día a día, en las escuelas, en los colegios, en los jardines. Ahí ya me quedé pensando porque cuando uno hace recorrida siempre algo te aporta, a ver si las incorporamos las intercolegiales que estamos ya ahora empezando a hacer interlocalidades, porque aunque sea una actividad al principio menos intensa, por ahí atraer un poco más a los adolescentes a esta actividad. Las políticas socioeducativas son transversales y nosotros creemos que estos son derechos que debe garantizar el Estado. Es estimular, es abrir vocaciones, es dar oportunidades, como dice siempre nuestra gobernadora, y es importante también para nosotros como equipo encontrarnos con el sentido de nuestro trabajo cotidiano.